Música Pelé en el ojo los viejos como loro en la culata Como venado en calceta, como chirico que entrampa Igual que buey en bajío con una carreta rastra Como el gavilán primito cuando mira una torcaza Porque ahora si alborotao carguen los ojos pelados Un cardumen de muchachas Que persiguen a los viejos y se rifan el pellejo Para quitarles la plata Lo manoseo a una chavada, le da un besito y lo abraza Y el viejo sin darse cuenta va derechito a la estafa Ella le habla a Toñequiao lo envuelva con su adulancia Ya que el clave le embotó lo marea con su fragancia El cuerpo se le espeluca pero él no tiene la culpa de caer por su ignorancia Ella le sigue insistiendo, lentamente lo va hundiendo en esa terrible farsa La sangre se le embochincha y el pecho se le agiganta Y del corazón del viejo nacen nuevas esperanzas Ni siquiera se da cuenta que todo esto es una trampa Que lo están manipulando pa' bajarlo en la mulata Ya no mira pa' los lados y lo veo más afanao que un sapo comiendo brasa Quiere morder el pernil y después le va a salir el tiro por la culata Música Música Pa' darle gusto a la chica vende la tierra y las vacas El tractor, la surcadora, la sembradora y la rastra Los cochinos, los ovejos, la camioneta y la lancha Del platana, los topochos, los okumos, las batatas De allí se lleva todito y abandona a sus hijitos con la señora y la casa Le repugnó la doñita y un día por la tardecita se fue a comer carnelapa Cuando lo ven por las calles de gancho con la muchacha Los envidiosos del pueblo le forman una grisapa Pero el viejo se hace loco y la cabeza la agacha Porque se ve más gracioso que un mono tocando flauta Pobrecito el zambo viejo le pasó lo del cangrejo cuando perdió las tenazas Y ahora que quedó arruinado ya verán el resultado Por andar haciendo gracia El viejo se quedó limpio, la potra brincó las trancas En una sola carrera para perderse del mapa Lo dejó bien en cuenta o debía hasta las alpargatas Después de andar bien parado ahora se quedó de arrastra Carga la mira perdida y no encontró otra salida Vive en una sola rasca Lo sopetió la pobreza y por su mala cabeza quedó recogiendo latas